... Buenas tardes. Es una gran satisfacción para la Castalia inaugurar hoy el quinto ciclo de conferencias en el marco del convenio con el Real Instituto de Estudios Asturianos que va a permitir a hacer en clave de tarzuela de mitos y costumbres gira en torno al Festival de Teatro Mírico Español de Omero un festival que con la de este año cumple ya 30 ediciones y es también un privilegio poder contar para esta primera conferencia con el magisterio del profesor Casares no voy a grosar sus innumerables méritos porque son de todos conocidos Catedrático emérito de la Universidad Computense de Madrid Emilio Casares estableció los estudios de musicología en España desde la Universidad de Oviedo ha sido fundador y director del Instituto Computense de Ciencias Musicales ha impulsado un movimiento de renovación de los estudios sobre música y músicos españoles a través de diversas colecciones editoriales entre las que figura una colección de partituras de música española inédita música hispana ha sido el impulsor y director del diccionario de la música española e hispanoamericana en 10 volúmenes y es académico correspondiente de las Academías de Bellas Artes de San Fernando y de San Isabel de Ubría de Sevilla Emilio Casares nos hablará de la cazuela Pan y Toros de Francisco Asejo Parniel estrenada en 1860 una cazuela que curiosamente aparece por primera vez Melchor Aspar de Jovellanos como personaje teatral me pasó la palabra muchas gracias buenas tardes a todos en este día no particularmente agradable pero el poder de convocatoria de nuestro conferenciante es enorme quienes han tenido oportunidad de escucharnos los ciclos anteriores hablándonos de ópera española desde finales del 18 la verdad es que esa intervención suya fue memorable fue como los fascistas porque vino los años al ciclo de conferencias creo que todos nos recordamos con placer y además por haber aprendido yo creo muchas cosas por haber oído muchas cosas verdaderamente desconocidas y sobre todo porque nos hizo tomar un poco más la conciencia de la defensa de nuestro género lírico sea ópera, sea cazuela, sea el formato que sea tantísima música escénica durmiendo en archivos y que por desgracia pues está durmiendo en archivos y solo espera a quien que la despierta pero pues a veces las cosas tampoco funcionan así en otros países quizá estarían representando todo ese patrimonio con mucha más frecuencia pero aquí sucede que nos queremos poco pero intentamos reveriarlo con estos ciclos de conferencias que este año se adscribe al Festival de Zarzuela haciendo el ciclo como una serie de previas a cada uno de los títulos de zarzuela que se vayan a representar tenemos aquí a Emilio Casares para hablarnos de Pan y Toros para llevarnos al mundo goyesco con esa zarzuela que se estrenó el 22 de diciembre de 1964 en el que era pues su hogar lógico el teatro de la zarzuela de Madrid y con un reparto impresionante para la época con grandes cantantes y pues con efectivos ¿no? con Barbieri creía en aquella empresa del teatro de la zarzuela del que era Sogio junto con otros compositores de la época y para él pues escribió parte de su producción una manzuela que yo creo que está de absoluta actualidad a lo mejor hemos escuchado no sé si es el dicho de Pan y Toros pero a todos nos suena la frase Pan y Toros es decir, mientras haya espectáculo mientras nos divirtamos mientras haya algo que echarse a la boca y mientras haya diversión no nos preocupamos de otros problemas de fondo que somos verdaderamente importantes podríamos llevarlo no sé a Pan y fútbol Pan y cine o pan y lo que cada uno prefiera mientras a lo mejor pues por detrás se hacen y que se hacen y se urden planes perjudiciales para todos pero lo dicho somos un país que mientras temblamos pues algo que comer y algo para distraernos los demás nos importan el poco quizá eso vaya en nuestra naturaleza por eso digo que es un tema creo de absoluta vigencia no perdió vigencia desde que se escribió o no sé si está lo mejor en los genes españoles hay algo así Jovenianos es en esta capzuela el deus ex machina es decir, el salvador que aparece al final para remediar aquella desastronosa situación de una corte de Carlos IV bien representada en la literatura no hay que reventirse por ejemplo a los episodios nacionales creo que puede estar en la mente de todo el mundo donde las camarillas las intrinas los validos como Godoy estaban en la orden del día a fin meses haciendo mientras el verdadero monarca pues digamos que disfrutaba de la vida contra esto en la capzuela pues hay una facción contraria que quiere que las cosas cambien que el rey verdaderamente haga uso de su poder y que prescinda de todos aquellos personajes que lo rodeaban y que solo estaban a medrar el beneficio propio y aprovecharse de la situación y se considera que Jovenianos era el único político honrado capaz de sacar a España de aquel maraso el personaje de Jovenianos aparece brevísimamente al final de la faczuela digamos que como salvador de esa situación tan desesperada el refrán completo dice pan y todos queremos y si falta algo que sea lo primero es decir vuestros a prescindir de algo ya nos da igual no comer con tal de tener diversión ya nos va a ser pero nos va a hablar mucho más y mejor que yo nuestro conferenciante de hoy Emilio Casares y no la veo más gracias muchas gracias Emilio el 3 de agosto de 1823 en el trato príncipe hoy teatro español creo que estará en la plaza de María Sanzana en el centro de todo nacía Francisco Asenjo Barbieri su abuelo don José Barbieri era el alcalde del teatro es decir tenemos hoy el director del teatro el teatro tenía su propia vivienda y allí vivía con su madre su hija doña Petra con José y allí nace Barbieri que nos escribe en una parte de sus memorias el primer conservatorio que tuvo fue oír despertar por la mañana escuchando los ensayos de su amigo Rosini que se hacían ahí sistemáticamente y que las hacían su gran maestro después Ramón Carniger quiero dedicar esta conferencia con permiso de los organizadores a homenajear a Barbieri no me olvidaré de Pan y Toros no me olvidaré de Pan y Toros no me olvidaré de Pan y Toros porque estamos en el segundo centenario de este señor que hace tres días el día 19 del 74 murió estuve observando en la prensa donde sale todo si había alguna referencia en el centenario de Barbieri a que era el aniversario de su muerte lógicamente no encontré nada bien espero que soy un malo buscando este aparato pero no encontré nada lo cual nos habla de la situación que sigue siendo muy deficiente con respecto a la música por lo tanto quiero comenzar diciendo algo al borde de los 80 uno puede decir ya con perdón lo que quiera yo considero Barbieri uno de los 10 mejores músicos de España es decir por supuesto a la altura de Falla de Albéniz de Granados o de Tomásos de Vitoria por poner uno de ahí abajo maravilloso maravilloso porque además de un músico infinito es un inmenso ideólogo que marcó totalmente nuestra música este es el aspecto sobre todo que quiero tratar en el año 1976 dirigí a México invitado por el asturiano mexicano don Carlos Preto justamente a tratar de sacar del desmán de Don Carlos los 70 cajones de elevado del gran musicólogo Adolfo Salazar de Sidiato Republicano al abrir los cajones me encontré con un sobre cerrado con cara de estar cerrado desde hace 20 años donde encontré lo que después denominé papeles secretos de Barbieri que se los había dejado a su amigo el gran italianista Carmen Emiliano un crítico famoso del 19 quien se los había vendido o donado a Adolfo Salazar y allí me encontré que Adolfo Salazar había ofrecido a la república había pedido a la república tenía muchísimo poder para la segunda república editar el legado Barbieri es decir todos los papeles psicológicos de pensamiento de Barbieri a Adolfo Salazar yo me encontraba preocupado por Barbieri porque cuando comencé en esta ciudad a meter mis ojos en el legado de la catedral empecé a ver maestros que no conocía que no estaban en los papeles dije tengo que ir a Madrid a ver el legado de Barbieri en efecto fui a Madrid yo calculo que en el 74 75 y me encontré con lo que Barbieri que Barbieri había hecho un diccionario de músicos españoles que después publiqué en el que aparecían casi todos los maestros de Oviedo algunos con una noticia muy corta y entonces decidí meterme en el proyecto de la república se lo ofrecí a la Fundación Banco Exterior que la aceptó y de ahí surgieron dos uno grande el otro gigantesco lo denominaba un libro elefántico donde publiqué las 3500 cartas de Barbieri y muchísimos documentos de Barbieri en ese sobre secreto había algo que se llamaba coplas de mi composición y sobre este título original se había añadido con otra letra esto poesías paréntesis la mayoría pornográficas cierro paréntesis originales y autógrafas de Barbieri ojo bien de ahí voy a sacar era mentira lo de los pornográficos había una pero no todas mucho menos un coronario donde Barbieri que era muy agudo y chistoso diríamos hoy se definía así mismo si hay alguien que con mi escopo quiera darme un marapalo por mi trabajo de loco podrá decir que fue malo mas no dirá que fue poco con esto quiero introducir y comentar eso de un trabajo de loco porque nunca me he podido explicar como un ser humano puede componer 130 grandes obras líricas varias leyes geniales arreglar otras leyes realizar una actividad de gestor simplemente otra vez elefántica uno de cuyos frutos es nada menos que han citado la construcción del teatro de la zarzuela ser un historiador de primera magnitud con más de 40 extensos artículos y con dos obras fundamentales que son sus ideografías y documentos sobre música y músicos españoles y su crónica de la lírica española y fundación del teatro de la zarzuela que yo he editado ambos conservados y manuscritos en la biblioteca nacional y más de 7.000 cartas 7.000 cartas de ellas 4.000 y pico editadas por un servidor es decir ser el mejor enólogo cuando oí la palabra enólogo no me da cuenta lo que era especialista en vinos de España porque su padre putativo porque el padre de Barbieri murió 10 días después de nacer Barbieri era el catedrático de química de la computense Lucio Menéndez especialista en dos cosas en aguas termales y en vinos entonces Barbieri tenía toda la colección de su padre de libros de vino que honra a la biblioteca nacional porque está en todo lo que se ha escrito en toda Europa sobrevinos además de esto era un gran gourmet ha sido visitante de Daldi y de Formos destacado vividor competidor en ello con su amigo Rossini a quien por cierto enviaba anualmente un jamón de Trevelez no existía todavía el más famoso que hay ahora un jamón de Trevelez ya que en una ocasión acompañado con Emilio Castellar y Ronconi hicieron una gran fiesta que en un escrito de Emilio Castellar se le escribe Emilio Castellar simplemente presidente de la República adoraba Barbieri de hecho la primera biografía que se escribe en España sobre Barbieri es de Emilio Castellar no sé si ustedes se representan ahora perdón a Pedro Sánchez escribiendo sobre Beethoven sin más y diríamos que la vida de Barbieri y su obra se convirtió en la mayor dedicación de mi vida y publiqué los dos grandes tomos publiqué otros dos más y hice dos una biografía con dos volúmenes uno historiográfico y el otro de sus escritos y realmente cuando me dijeron que tenía que hablar de Barbieri me puse nervioso porque no sabía por dónde empezar por dónde caminar y por dónde terminar así que sencillo se lo digo ¿no? me gustaría tener 5 horas para hablar pero no las tengo la gran vida de Barbieri abarca todo el problemático siglo XIX nacido al final del trienio liberal formado a lo largo de la década absolutista de Fernando VII y la regencia de María Cristina comienza a componer inicial el reinado de Isabel II al acto odiada en 1943 y se convierte en una personalidad de la década moderada es decir entre los años 34 al 43 al 54 por fin llega a su madurez durante el seseno revolucionario del 68 al 71 y vive rodeado de una oleoda de genio el resto del siglo hasta febrero del 94 en que fallece ese es el resumen de este hombre que vive todas las vicisitudes del siglo y además como voy a demostrar participa en ellas quito estos hechos porque Barbieri vivió plenamente todos los acontecimientos implicado en la vida social del XIX en su barrera a función de músico musicólogo gestor bibliófilo literato poeta siempre rodeado de prestigio y de una irresistible simpatía por ver un hombre muy atractivo Barbieri fue amigo de todos los grandes protagonistas del siglo XIX respetado por ellos y sobre todo perteneció a esa generación que pretendía sacar a España de la postración musical en que se encontraba miembro por tanto de aquella generación romántica aquella que protagoniza el romanticismo ya tardío con respecto a Europa que tiene unas ansias de liberación definidas por cierto fervor patriótico algo muy romántico compañero de los Arrieta Hernando Incenga Unida también todos ellos lanzan el pensamiento reformista sobre la música española pensamiento que alimenta de la siguiente generación a los genios de Chapi Bretón Chueca etcétera etcétera dentro de su grupo Barbieri es sin ningún tipo de dudas la figura fundamental tanto que recoge las mejores cualidades del movimiento romántico la preparación intelectual era un inmenso intelectual la conversión de Europa viaja doce veces en Europa el conocimiento de nuestra historia musical las causas que había llevado a España el tema musical junto a algo muy importante a un fuerte espíritu de lucha capaz de realizar el cambio en la introducción al primer tomo de nuestra visión del regalo Barbieri señalábamos es difícil encontrar en el siglo XIX un español una personalidad tan interesante y compleja como la de Barbieri y que ha llegado al saco de un respeto y popularidad tan claros tanto en el mundo musical como en el intelectual en el homenaje que le dedicaba Pedrer a su muerte señalaba pocos hombres habrá en España tan populares pocos en Madrid tan queridos por el público era una gloria nacional uno de los grandes hombres que nos ha honrado vivió aprovechando su existencia en beneficio de la humanidad el amor de Barbieri se manifiesta desde luego en toda España el amor por Barbieri quiero decir es adorado en Cataluña curiosamente como lo será Bretón su abuelo era catalán en Valencia en Murcia en Santander en Andalucía de donde producea procedería su madre pero sobre todo en Madrid casi todos los críticos del momento coinciden en definirlo como el símbolo de lo que se ha denominado madrileñismo y en este sentido a la personalidad similar a la personalidad de Ramón de la Cruz o a su querido Chorca Barbieri adoraba a Chorca lo consideraba su sucesor él no entendía al serio Bretón castellano duro lo que dio lugar a una anécdota que cuenta Carmela y Millán sobre la muerte de Barbieri que se lo voy a contar y después lo voy a decir que es mentira porque es no indicativa Barbieri muere el día 19 el acabo de decirlo del 64 la barbina de la Paloma se estrena el día 17 dos días antes esta es la casa de Barbieri esta es la casa de Barbieri aquí hay un muro muy grande y esto es el Apolo el teatro Apolo por lo tanto Barbieri puede estar escuchando desde su casa el estreno de la barbina de la Paloma está acompañado de dos señoras está en armonía y de su gran amigo Carmela y Millán que he fijado entre los papeles secretos Carmela y Millán a las siete y media le dice tengo que ir al estreno de la barbina de la Paloma Barbieri todo esto lo dice lo escribe Carmela y Millán no lo estoy inventando tiene un alumnario una velita la verdad y está en armonía se estrenan la velita de la Paloma no sé si saben ustedes que se repitieron los números dos veces tres veces cuatro veces y se salió por tanto como a las doce como a las siete y media Carmela y Millán fue corriendo a verlo y Barbieri abrió un ojo y le dijo ¿qué pasó? y dice Carmela y Millán increíble éxito inmenso y Barbieri dijo Barbieri imposible y murió así lo cuenta Carmela y Millán que está haciendo tiene la imagen de la bota de Cristo que se mete con su mato ¿no? al margen de chiste o de que es irreal lo cierto es que no lo podía resistir porque le parecía un músico demasiado serio aquello de los amantes de Teruel dejó a Barbieri fuera de sí él creía que la salida era chueca el tipo de música de chueca no obstante la anécdota tiene su gracia y su aquel Barbieri es una figura multiforme era un hombre concienzudo laborioso serio en el trabajo comunicativo y brillante de extraordinaria actividad con fuertes achates y muy espléndido franco y abierto un conversador ingenioso y chisteante dotado de una expresión benévola natural y una irresistible se invertía de manera que la atractiva humana superara en mucho a su atractivo físico por si habló debajo en realidad actuó debajo mucho tiempo aunque los papeles que hacía eran más bien de baléctono y por tanto un hombre que se metió en todo lo que tenía que ver con la música insisto no solo un compositor sino un director de orquesta que lo será muy importante y por supuesto cantante esta descripción física se podía completar con la propia visión que daba el bien en sí mismo ante la pregunta de un periodista que era Eduardo de los Tono le pregunta que se describa y Barbieri le contesta ¿tú sabes lo que me pides? figúrate que yo sí colega en un convento estudiante de medicina aprendido de ingeniero alumno de conservatorio colista partequino director de orquesta apuntador contrabandista durante una hora bubonero de cierta región director de un liceo secretario de otro músico militar medicino nacional empresario periodista bibliófilo compositor y constante adorador del bello seso esto del bello seso tiene que ver con que cuando yo termino la biografía de la piel terminada de todo se me ocurrió pero no había año 74 no había estas cosas maravillosas que hay ahora que uno entra aquí lo encuentra todo fui a los periódicos y en la época me encuentro una esqueda mortuoria Carmen Asenjo hija me quedo crucificado de lo que ha pasado nunca había visto una referencia en ningún sitio una referencia a que Barbieri tuviese una hija o un hijo se casó un tal de los de 26 años con una viuda de un ministro y nunca tuvo hijos eso es lo que constaba había intuido algo cuando transcribo las cartas de Barbieri hay cinco cartas de su primera novia y dieciséis de la segunda novia y las dos cuando han roto se despide llorando y diciéndole no estante a Barbieri no te preocupes que no le contaré a tu madre lo tuyo las dos yo dije que iba a estar cerrado pero que no lo descubrí hasta el final puedo decirles que conozco a su familia eh y que ha habido después en la historia una lucha tremenda entre la heredera de sangre y los tres hijos de la viuda o sea de la señora que son nada más y nada menos que de la familia Quindelán ustedes saben que hay un famoso militar de manera civil eh un general de aviación que es Quindelán con cuya hija me vine para me vine para hacer la exposición de Barbieri y lo pasé muy bien una señora de 84 años bellísima todavía donde cuando entro a su casa en la calle Ortega de Gasset me encuentro con el mítico retrato único que hay de Barbieri que estaba allí y le dije a la señora llevo 25 años buscando esto y me dice ya pues lléveselo o sea que sucedió lo llevamos a la exposición bien podemos intentar una visión de Barbieri desde la perspectiva del siglo romántico a que pertenece por quien nos lleva a su esencia y del artista intelectual que es porque esto es uno de los hechos las realidades que definen al compositor romántico del que habla Einstein en su mítica obra la música en la época romántica cuando define al músico romántico como muy versátil es decir muy preparado intelectualmente además de tocar a la componer esta vocación intelectual la redaba de su abuelo materno con abarazos de poeta de hecho dejó varias poesías a su esposa a su abuela y también de un personaje maravilloso que es su madre doña Petra Barbieri adoraba a su madre con la que vivió siempre una mujer culta capaz de escribir poesía con un magnífico estilo literario doña Petra Graciá de cronista cuando Barbieri faltaba de Madrid iba a todos los estrenos y la dio unas críticas increíblemente inteligentes que las podéis leer justamente en mi libro crónica de la anécnica española de Barbieri en un disgusto que le dio su hijo la erónica carta dura le confiesa a la madre me llevé tres días a la muerte para darte a luz con tu padre madrid sin herido sin destino y sin más medios que lo poquísimo que me daba mi madre y mucho chocolate eso sí todo el mundo me regaló chocolate no me merezco tu tratamiento a la casa de Barbieri en la plaza del rey actual se hablaba del Ministerio de Cultura acudía su amigo Gallagre a degustar lo que consideraba una cocina exquisita que era la de doña Petra después de sus largos viajes por Europa y sobre todo el íntimo amigo de Barbieri que era Menéndez Pelayo Barbieri escribe a Menéndez Pelayo esta visita los viernes un viernes de 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 Coresna los viernes se come en esta casa con todos los borrones indecentes de Madrid de ni quitaba comer el famoso bacalao que preparaba doña Petra las cartas entre ambos son increíbles su familia se preocupó por lo tanto desde el comienzo y desde la unión de que Barbieri si fuese distinto Barbieri hizo el bachillerato hizo los estudios desde una enseñanza que no los hacía nadie los hizo en un monasterio de Ciudad Real y inició la carrera de médico como lo hizo Chueca pocos años después de la que salió zumbando zumbando es una palabra de él en cuanto vio que lo obligaba a una disección de un carrero salió zumbando y dice salí zumbando por lo que hacía con un carrero Barbieri denomina el italiano francés tiene profundos conocimientos de naranja y griego y es lector ha sido Ovidio Horacio Mancian son famosos los versos con los que se burla de su amigo el libertista Camperlón al que le dice pensaste sin duda alguna que con el texto latino ibas a causar un susto y te equivocaste amigo que aún entiendo a Cicerón y a Bolivio y a Terencio en su comedia quien se atormente a sí mismo y a Marcial en sus epigramas y en sus tristezas Ovidio y el arma de un quecano que aprendí cuando era chico y sobre todo las obras del poeta venusino que cuando más las repaso menos de ellas latino este es el poeta familiar hace versos como que canta ¿no? pero vean ustedes con que agudeza y además se describe un gran intelectual realiza al menos doce viajes a Europa que pudieron llegar París Lourdes Vichy Lisboa Londres Viena Alemania y está al corriente de todo el pensamiento estético de todos los estudios musicológicos últimos al corriente de las cocientes musicales desde su adorado Rosín pasando por Bartlett por Lis hasta Harsley Barbieri será un gran lector de clásicos españoles a los que cita de continuo tanto en sus escritos y ensayos como en su producción poética en la que se reflejan clarísimamente rasgos lopescos, queberescos y gongorinos su lenguaje está influido por una amplia lectura enriquecido con arcaísmos populismos tecnicismos palabras cultas crítico musical en el importante periódico de la ilustración a finales de los 40 donde dejó un rico y nutrido pensamiento sobre la vida el mundo los hombres a veces lleno de humor y ironía otras veces lleno de sarcasmo no dudamos en síntesis en calificarle como un hombre superdotado de otra manera sería inexplicable esta ingente actividad esta producción de primer orden en todas las facetas a las que se dedicó no se puede entender a nuestro autor sin estas facetas sin esta perspectiva como en pocos casos de la creación musical esta ni agota ni define brevemente un artista que es además de compositor todas estas cosas que acabo de explicar y hay algo más podemos añadir que es de los pocos músicos en los que una faceta no empañó la otra incluso de los pocos a los que no se puede entender sin ambas facetas si tratásemos de afinar esta definición podríamos afirmar que Valmieri pertenece al denominado ya lo he dicho antes segundo romanticismo primero por cronología el segundo romanticismo comienza justamente con las revoluciones del 48 pero sobre todo por esa dedicación casi exclusiva al teatro como única forma de expresión como los tuvieron nada menos que Verdi nada menos que Verdi que Wagner y nada menos que la violencia con parte de los compositores franceses del ópera límite pero también por esa preocupación por desantrañar la lejana historia musical española como fundamento de una restauración que hiciese posible una escuela propia Valmieri llega al mundo en un momento realmente complicado de nuestra historia y es constituyente la primera poesía escrita por el músico que he encontrado al menos conservada está firmada en Salamanca en 1845 es todo un manifiesto sobre el siglo en que ha nacido le ha hecho la oscuridad cuán triste es nacer cuán tormentoso alcanzar unos tiempos semejantes a este siglo tremendo y borrascoso porque no vi la luz cien años antes cuando España era un emporio de nobleza con más gloria y saber menos antes es una sí la poesía es la poesía de un pensador evidentemente de un hombre que está al guía de todo lo que está sucediendo esta conciencia es la que impulsa toda su amor reformista su restauradora su lucha sin guarder por mejorar la situación musical de España y de los músicos uno se pregunta que cualidades humanas hacen efectiva esta personalidad tan singular que le permite llevar a cabo su opción pues bien en primer lugar un fuerte espíritu de trabajo siempre reconocido como uno de los ratos que definen a nuestro autor desde su niñez así aparecen todos los documentos eliminados del siglo XIX su presencia en cualquier proyecto aseguraba su ejecución eficaz debido a una natural capacidad para la acción su amigo Carmen Emilian el gran crítico cifra en parte en esta cualidad el éxito de Barbieri y sobre todo el que hubiese respetado por todo el mundo el trabajo no es simplemente en Barbieri una manera de conseguir riqueza sino una forma de luchar por sus ideales ello conforma este hombre aguerrido luchador que él reconoce entre sus cualidades y le obliga a realizar continuos esfuerzos que llenan su vida la mejor demostración de esto es la lucha que tiene contra la Academia de Bellas Artes de San Fernando que no admitía la música dentro de las artes no existía eso el asunto de la Academia representa un capítulo más de la vida de Barbieri que tiene como fin el cambio de la situación de la música en España de ninguna manera se puede considerar este hecho como anecdótico puesto que detrás de él se escudía la lucha por la dignidad de la música tenía como enemigo al presidente de la Academia el gran pintor y el grabador Federico Madraza que lucha sin parar por evitar que Barbieri consiguiese que la música entrase en la Academia en mayo del 73 la República por fin aprobaba la entrada de la música a la Academia admitiendo a los doce primeros miembros recibidos por Barbieri Madrazo no tiró la toalla y siguió molestando a Barbieri en nombre de los otros académicos los de la pintura de la pintura y la escultura pero Barbieri aceptó la lucha contestó a Madrazo lo que le dijo era que no se necesitaba ningún discurso para inaugurar la sección de música y Barbieri lo escribe no puedo venirme de buen gusto penetrar en la Academia por un portillo llena oscuridad de la noche porque aunque mi humilde personalidad menos que eso merece no así el arte que profeso al cual creo que no debe nunca entrar en la Academia sino por la puerta principal y a la cara del sol del mediodía aunque no sea más que para que el público vea la importancia que le da el Gobierno de la República al civilizador arte de la música arte que ya tantos y tan grandes favores le debe Barbieri pronunció un discurso muy atractivo justamente sobre la hermandad de las artes contestando al Señor pero no quedó ahí la batalla Barbieri convenció a su íntimo amigo Emilio Sarazar castelar recién presidente de la República para que crease los premios de Roma ¿saben? que había unos premios famosísimos donde los renacistas más importantes les daban una beca de tres o cuatro años para formarse en Roma debió de darle una murga terrible a castelar porque en cuatro meses se aprobó las becas y yo he escrito varias veces que sin este cambio no se entiende lo que pasa en España a partir de los 70 allí fue y Chapin y Breton y Amino Serrano y Zabala y Espino y Pedril fueron todos ¿a qué? pues a enterarse qué pasaba con la música europea y allí supieron qué significaba la reforma de Mayer Merck y la gran ópera y qué significaba la ópera francesa y qué significaba Wagner y qué significaba es decir allí conocieron los movimientos europeos cuando decía el año pasado un rollo sobre la ópera en los 90 y 100 se lo dije es decir cuando uno disecciona qué pasa disecciona qué pasa en los amantes de Terrell allí se encuentra con Mayer Merck y se encuentra con el verde último y se encuentra con el parte del belismo se encuentra con el nacionalismo se encuentra con Wagner es decir Breton que ha pasado cuatro años además de una manera especial porque era un amigo de la Frosa 12 que le dio un extra money que decían los chineses no para vivir mejor con su mujer y sus hijos se pasó recorriendo todo Europa le diéndoselo todo que lo hemos preparado y de ahí viene en el campo de la música española esta cualidad de lucha está sin duda relacionada con la característica más característica más destacada de Barbieri compositor que era su enorme facilidad para la creación Barbieri aparece dotado de una extraña facilidad intuitiva hay una obra que compuso en una semana en la que además la orquestor copió los materiales ensayó con la orquesta y la dirigió parece mentira pero es verdad aunque además en la partitura está puesto el día que comienza a componer y en día se estrena que eran ocho días después ninguna situación le impedía componer era un gran técnico un perfecto conocedor por su faceta de director de todas las corrientes musicales europeas del momento desde Beethoven del Rosini Bellini Berri Bunot Offenbach Meyerberg Wagner etcétera y sin duda el más profundo conocedor de Barbieri del siglo XIX nos deja un relato de esta cualidad alberiana es el texto muy bonito en cuanto Barbieri se sinta el piano ya está allí la zartuela soplándole al oído y el maestro sin trabajo sin esfuerzo deja correr la pluma hasta que cansado tal vez de su misma fertilidad la deja cuando bien le parece para volverla a tomar cuando le dé la gana y volverla a dejar cuando se la acomode así escribe Barbieri sus tartuelas de aquí esa decuntidad asombrosa de aquí que lejos de caer su genio parezca caería más fresco más joven ahí porque Barbieri es un genio un genio de tartuela pero genio robusto invisible a todas luces no echaba fácilmente Pirupos, Peña y Coñe que era el crítico más duro que hemos tenido en el siglo XIX entre otras cosas porque era un millonario que se permitió viajar por toda Europa estar en todos los estrenos y por tanto era músico conocer la música en el cuerpo en el presente diríamos es necesario en ese intento de visión global hablar de un hecho otro hecho que nos ayuda a penetrar más en la personalidad Barbieri no es un compositor cuyas relaciones se terminen en el campo de la música esto es muy importante incluso el círculo de relaciones más íntimas de Barbieri no procede de los músicos sino que se extiende al mundo literario a la microfrida al político al religioso tiene una colección de obispos con los que se escribe muy abundante y los cardenales y al humanista en general varias de sus amistades más íntimas provienen de su niñez conformando un primer círculo compuesto por el abogado y ministro cándido notenal el círculo más significativo y maturadero que lo de Barbieri es el literario Barbieri se relacionó con todos los escritores y cuentas del XIX que veían en él no solo no simplemente un músico sino un colega de oficio y un compositor que se aceptaba un escrito de ellos una obra de ellos garantizaba el sitio económico no perdamos de vista esto por eso como único caso en nuestra historia es coronado como un miembro de la Real Academia Española solo hay un músico en toda la historia de la Real Academia Española que entró aquí que es Barbieri miembro destacado e instituible de los diversos cenáculos y círculos literarios del momento como los dos en que se reunían los grandes intelectuales literatos la librería famosa de Fernando Fe y la librería de la calle Murillo a cada cinco o los famosos cafés del príncipe suizo a este círculo pertenecieron grandes escritores y sus libreristas favoritos Olona Ventura y el cargo de la Vega Pinedo Míñez Pina Codigas García Gutiérrez el gran García Gutiérrez Cabredón Picon el autor de Pan y Torros Luis Mariano de Larra es decir y por supuesto Ramos Carleón y Javier de Urcos todos ellos pertenecían al círculo de sus libreristas con los que estableció unas relaciones en las que se mezclaban los intereses artísticos y comerciales con la más pura amistad es muy interesante ver las cartas porque todos se dicen con un respeto Larra le dice no me salen estos versos que me pides hace el favor de escribirlos porque sé que puedes y va bien se los escondía dentro de la de la estructura de la obra en otros casos las relaciones con el círculo literario se fundamentan en aventuras teatrales comunes sino en vínculos e intereses literarios y científicos tal como el caso de la revistad con Menéndez Berallo porque Menéndez Berallo le daba muchísima documentación que le pedía y con Núñez de Arce con el que consiguió otra lucha que los autores equipararse en sus derechos de autor con lo que sucedía en Francia que era como el país que regía estos derechos por consiguiente fue un hombre que estuvo a la última en todo íntimo amigo de Vidalimón de Tamar Limbaos que es el que considera que Barbieri dole la biblioteca nacional esa biblioteca era una biblioteca sino una joya de oro un círculo no tan vital en su vida pero que nos ayudó en el intento de comprensión general de este maestro sería el político para el Vidal es un progresista y un liberal estuvo atento a lo largo de su vida a los acontecimientos con íntimas tracciones ya lo han dicho con Mocedal compañero de Cupitre con O'Donnell O'Donnell visitaba visitaba muchas veces los viernes o sábados a Doña Petra a comida de Doña Petra con Serrano con Cánavos del Castillo muchísima relación hasta que se mueve con Sagasta con Nerváez y profesaba un odio feroz a Isabel II nunca le perdonó que no asistiese a la inauguración del teatro y le dedica dos poesías terribles perdónen que ya voy un pedazo de una lo que parió nuestra reina había nacido una hija tiene los nervios tan flojos que dicen los sacocotras que tal vez morirá pronto postrata la infanta de que tablé ya está delante de niños y sigue cosas peores Isabel II tenía los 60 en la época de Pan y Toros prohibirá Pan y Toros prohibirá Pan y Toros era odiada en toda España por su vida irregular impresentable y además por la inmensa fortuna que tenía de la que no hace nada pero no voy a hablar de ello finalmente hay otra faceta más grande que es importante el viajero infatical se va a sumar a estos ya numerosos españoles que a mediados del 19 sienten el viajar como un instrumento de la captación principal tenía una razón su padre su segundo padre era especialista en aguas termales Ibarguiri recorre cité al Chile recorre todas las aguas termales de España y de Europa con su padre he podido fijar nueve viajes a París por cierto en el segundo viaje escribe a su madre esta cosa que ahora está de moda aquí en Asturias tan bonita me he subido al camino de hierro en 30 me he subido al camino de hierro dicen que vamos a 30 y vamos dos por hora como el feo Barguiri 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 era ya famoso internacionalmente internacionalmente y en el año 1859 es invitado por el director del ópera comic Néstor Roqueblanc para un estreno para esa ciudad compone esta simpática obra entre la mujer y el negro estreno que no se produce debido a las opiniones que contra España lanzó el nuevo director de la cómica porque Roqueblanc había dimitido yo publico la famosa carta de Roqueblanc en la que exponía le decía Barguiri cómo tenía que hacer la obra conociendo Augusto Francés que es exactamente lo mismo coincidía con el gusto de Barguiri es decir dos cosas muy importantes que tiene tan importante el texto literario como el texto musical para entenderlos ese es el corazón y eso lo escribe Barguiri y lo hace Barguiri evidentemente una estadística de la producción de Barguiri nos revela que más del 80% de su producción tuvo éxito su situación económica será bollante desde el estreno de jugar con fuego en 1851 obra que le produce más de 40.000 duros del año 51 era una inmensa fortuna tuvo la obra 299 funciones en ese primer año esto hizo esto era la mitad de todo lo que había ganado el circo el teatro del circo durante aquel año por tanto a partir de entonces él tuvo una estabilidad económica enorme pudo viajar por Europa dedicarse a su pasión favorita que era la bibliofilia a su arte sus posesiones estimaban en un millón cuatrocientos mil pesetas en valores ciento veinte mil en efectivo y dos mil monedas de oro que yo he documentado y que han desaparecido nunca se encontraron que desde luego era una suma mínima al lado del valor incalculable de su legato que estaba compuesto por veintiún instrumentos musicales históricos que por culpa de Petrel vendió al museo de instrumentos de bolsetas de ahí si van los encontrarán con el nombre de Barbieri tenía una cosa de cuadros muy importante y Barbieri no sólo es un impresidente compositor sino que se dedica casi a inventar nuestra historiografía musical a la que nos dedicamos nosotros ahora de tal manera que esta dedicación es tan antigua como su dedicación a la música Barbieri participó de esa propia vocación común a los románticos que cité antes de ser creador e investigador su vocación como un psicólogo es admitida por todos los contemporáneos la inmensa correspondencia que hemos editado es un documento de equívoco para entender esto ayudado de su gran fortuna personal fue colocionando infinitos documentos directos copiando o mandando copiar por ejemplo todas las actas de la Catedral de Toledo es decir hace un trabajo crucial para la musicología española después de que tanto Soriano como Slava lo hubiesen inventado y por tanto es el primero que hace grandes interpretaciones e insistentes de varios periodos de la música española que ya habían sido llevadas a cabo por Revae y por Brander Straten y que él corrige porque no está de acuerdo con la valoración que hacían estos músicos su preocupación por la historia musical está relacionada y es sincrónica con el inicio de su autoridad como crítico y la ilustración de Cabellantes en efecto ya en la década de los 70 es pintada como autoridad y es el primer español que escribe en la primera edición del Globes que veo muchos señores caballeros que no saben lo que es el Globes es como el diccionario de diccionarios de la música española hecha por los ingleses Barbieri escribe ya en este diccionario lo cual significa que era conocidísimo Barbieri parte de una visión historiológica positiva es decir recoger cuanto material puede ser directa o indirectamente útil como fuente reuniéndolo en ese inmenso archivo que tenía en la calle o sea tenía en la plaza del rey aquí su piso aquí pegaba aquello y un poco como a 100 metros de su casa tenía dos pisos gigantescos donde estaba su biblioteca ciertas realidades románticas como el interés por el pasado el renacimiento del cristianismo la exaltación del genio típico de la época y sobre todo esa nueva conciencia nacionalista de llevar a cabo la búsqueda de las esencias patrias en su propia historia conduce a una exaltación de la ciencia historiográfica que en Europa tiene como representantes nada menos que a Forte Afecchi Espita Bairi Cusomarca Cressander que crean la musicología Barbieri está en el inicio de esto Barbieri es un miembro más de esa generación de musicólogos europeos pero había en él además cierto espíritu de lucha contra el extranjero sobre todo después del viaje de llevar y su informe sobre lo que había sido la edad de oro del siglo XVI XV y XVI español y lo hace cuando lanza a Europa el mítico cancionero de Palacio que no descubre pero lo adquiere y lo edita y ahí hay un prólogo durísimo contra la Bairi cuando le dice más o menos que España no tuvo necesidad de copiar de nadie porque tuvo esos creadores que son Guerrero Morales Tomás de Victoria etcétera etcétera es decir él hace una historia con una triple función primero defensa del extranjero para superar cierto complejo de inferioridad histórica segundo modo de superar una de las lacras de nuestros músicos son cultura que Bairi consideraba otra de las rémoras tema normal de correspondencia por ejemplo con Pedré y Solián consideraba que la mayor parte de los músicos eran obreros de la solfa que no quieren saber más que la parte puramente mecánica de la música él sabía que Wagner era otra cosa que Alicia era otra cosa que los franceses era otra cosa o sea que había ahí una inteligencia que el propio Bairi eran personas muy preparadas y además muy buenos músicos tercero por fin un medio de descubrir los modelos conductores de la nueva música que quiere hacer por ello el Barbieri músico es inentendible sin el historiador él sabe de música medieval de polifonía de cancioneros de tonadillas de música para el clave de nuestras danzas y todo eso lo va a ver ustedes funcionando perfectamente en Pantoros mañana la idea de la restauración de los velores patios aparece en todas las obras teóricas de Barbieri parece claro que ambas realidades anteriores servían en términos barberianos para conducir esa restauración musical que busca guiada por la inspiración en nuestra patria que está llena de música natural aquí entra precisamente en función lo que llamamos el legado Barbieri y se entiende al bibliófilo y al organólogo Barbieri inicia paralelamente lo dije antes su valor su oficio de compositor y su oficio de intelectual historiador y para ello desde muy joven comienza con su inicio favorito que es la bibliofilia bibliofilia íntimo amigo de los grandes gallanco bonifacio borriano soto de posada del gran bibliófilo asturiano carreras les compraba todo lo que los hacían conté doscientas creo recordar cincuenta cartas con todos los anticuarios de europa que los hacían todo lo que ustedes se les ocurre y tenemos dos descripciones literarias de esta locación de Barbieri una dada por Peña Algoñi que nos da a conocer que Barbieri tenía un zubarán cualquiera que se ha emitido en la habitación del estudio del autor de Manitoros verá desde luego el orden exquisito que en el adorno de aquella casa se nota el bibliófilo se mirará con ávida mirada aquellos pliegos apergaminados ilustrados de neumas aquellas preciosas incunables aquellos a fuerza de constantes adquiridos a fuerza de constantes adquisiciones y ejemplar paciencia fruto de este espíritu es el bibliófilo del que estoy hablando y es el Alejandro Barbieri que en el que yo he trabajado cuando Barbieri fallece eh aquí el siguiente eh hay un documento en que cede a Menéndez Pelario Carmine Millán y a David Correo y a David Correo controlar su biblioteca y donarla la biblioteca nacional hubo un juicio por medio porque su hija que acaba de aparecer el día antes de la muerte no, un día después de la muerte quiere quedarse con una biblioteca lo había dejado muy se llamaba Carmen Asenjo o Rayo eh tuvo que ceder y la biblioteca entró en la en la biblioteca de la Bernal su biblioteca se lo dije con cuatro mil cuatrocientos tres libros cada uno una joya o sea no hay ningún libro normal cada uno una joya o sea el valor es incalculable me han dicho un amigo bibliotecario que tengo que prácticamente en torno a cuarenta y cinco cuarenta y seis de los libros antiguos de música son delegado que hay biblioteca son delegado barriere el delegado de barriere lo constituye por tanto esa vigente cantidad de miles de documentos libros, partituras, cartas trabajos personales y delegado está compuesto de tres estratos primero el epistolario que yo he editado les dije que tiene más de ocho mil cartas de ochocientos remitentes dicen ustedes que en la vida del XIX era impensable que uno no contestase a una carta recibida ha sido un espíritu de donde se acaba este hombre el tiempo para escribir el epistolario supera el interés musicológico en mucho barriere se cartea con todas las personalidades del siglo XIX políticos, obispos, religiosos, pintores, anticuarios, musicólogos, empresarios, nobles, archiveros, poetas, filósofos, arquitectos, expresidianos recibí muchas cartas de expresidianos quien ayuda y el simple la da en estas cartas aparecen aquí del siglo XIX programas políticos, económicos, estéticos, religiosos, musicales, o simplemente sociales pongo de ejemplo la misión que da de las guerras carlistas en sus cartas con el general Julián que es una cosa increíble que no conocían muchos historiadores y yo de la competencia se quedaron admirados de las cosas que dice él lo que sale de las perras carlistas la bibliografía y música religiosa que ha editado en el libro que es una cosa importantísima y sobre todo en elevado la música de los teatros de Madrid y los papeles de Madrid sostengo que esa inmensa cantidad de documentos sobre los teatros de todos los teatros de Madrid el coliseo buen retiro callos del pelar la cruz el príncipe le viene a través de su abuelo el alcalde del príncipe en buena hora porque hubiese desaparecido y los tenemos llevará generaciones si pretendemos agilitarlos porque no se imaginan ustedes lo que es físicamente este legado no solo ello allí hay tonadillas estéricas libretos de Tartuelas hay un libro que encontré en México los primeros secretos su lista de los libretos que tenía tenía 3200 y pico libretos la mayor parte de ellos desconocidos que no han llegado con su letra que era una letra muy linda y se leía muy bien bien no es solo un impresionante compositor si no es todo esto que acabo que acabo de decir bien eh tengo que concluir concluir no si concluir si pero tengo que dedicarme al motivo principal porque he llegado aquí que es el grande de los de los no me voy a acusar de que no pienso por mis explicaciones pero que tenía ganas de narrarle a este hombre que no es conocido no es conocido su mente de 20 Barbieri es el más grande ideólogo de la factura que ha existido, junto con el segundo, en proporción que es Armato, y el tercero que es el gran Arrieta. Este hombre, Barbieri, que estaría en todo lo que sucedía en Europa, partió del espíritu de Rossini, que lo tiene en su corazón. Por tanto, partió de concebir el teatro lírico como cómico. Y a partir de los 50, o sea, de la creación de la sociedad del circo, él comienza a teorizar sobre lo que debería de ser nuestro teatro lírico, con unos textos que yo llamo fundacionales, porque fundan la teoría. Desde aquel momento, desde aquel momento, en que define qué es nuestro teatro lírico, con estas palabras. Nuestro teatro nacional ha sido y es principalmente ameno. Y aunque admite los argumentos de lo maravilloso, lo lógico y lo trágico, nunca los ha presentado en la forma seca y monótona de la tragedia clásica, sino con un carácter social en que las ganas de la poesía lírica y los episodios variados y pintorescos sirven, en cierto modo, para atenuar el horror de las escenas trágicas. A esto se agrega el elemento popular, cómico, que campea en nuestras obras. Barbieri, por tanto, sitúa nuestro teatro lírico en la línea de la ópera cómica, separándolo del drama romántico, tanto del italiano como del francés, y sobre todo, de la elvia y de Baja. Con Verdi rompe cuando Verdi viene a España en el año 1861, que dirigía en el teatro real. Barbieri le dejó su tarjeta a Verdi, en el hotel. Si ustedes saben del real, a la derecha hay una cafetería ahora donde nunca he firmado 6 euros o más. Eso era un hotel. Y ahí estaba, dormía, y estaba Verdi. Verdi nunca le contestó. No sabemos si no sabía quién era Barbieri, eso era estranísimo. Pero Barbieri, entonces, años después, se pone a componer Don Carlos, y escribe a su último amigo, Ron Coni, que le había estelado las primeras óperas, que había ido con él a Madrid, y había visitado con él, con Verdi y su señora, Andalucía. Solo que cuando Ron Coni llega a Granada y entra en la Alhambra, decidió quedarse en España, y se quedó eternamente. Allí murió. He publicado, creo que son 58 cartas, entre Barbieri y él, leanslas. Ahí me enteré de lo del jamón de Trevely. Porque discute los dos, porque Barbieri no solo le exigía, digo, Rerosín y un jamón de Trevely le traba a Barbieri, otro a Ron Coni. Y entonces Ron Coni quería convencerlo para que un año lo mandase uno y otro otro, para hablar. Y por ahí no entra a Barbieri, él sigue mandándole firmemente el... Bien, pues, Verdi escribe a Ron Coni y le dice, estoy haciendo esta obra sobre Felipe II, necesitaba algún tema español. Y le contesta a Ron Coni, ningún problema, escribe a Barbieri y percibe todos los que usted querrá. Escribe a Barbieri y Barbieri le contesta. Estimado maestro, cuando estuvo usted en Madrid, le dejé mi tarjeta de visita y no me concedió el favor de recibir un mes. Punto. En efecto, tengo todos los temas que usted necesita, pero no me da la gana de darse. El que cuenta esto, cuenta otra cosa buenísima. Cuando Verdi estuvo en Madrid, los ensayos se terminaban a las doce, y allí estaba Largui, en el restaurante, para recoger a Verdi y llevarlo, todo el cocido, algo que fuese. Pasaba Verdi delante de la puerta del sol y había un organillero tocando el organillo. Entonces, Barbieri, digo, Verdi se para y le dice, velo, ma priu veloci, y el otro, al día siguiente volvieron a pasar y el organillero me ha puesto esto en el treno. Maestro organillero, discípulo de tu solo barrio. Esto tiene que ver con esas que van a hacer un curso de cuatro horas y que son alumnos. De género, ¿no? El otro pedido, estoy hablando de los odios de Barbieri, la formación que era peor era Wagner. Barbieri escribe dos cartas terribles al joven, y aquí, cartas del joven compositor, cuando estrena la ópera de Roja de Flor, que es magnífica, y Verdi de, que está lleno de cosas marmerianas. Las cartas son durísimas, pero es interesante ver el análisis tremendo que hace Barbieri, que no está de acuerdo con nada de lo de Wagner, evidentemente está en otro mundo. Por tanto, se ha escandalizado de todo, de una orquestación, lo cito, que pedía escuchar a los cantantes, de un concepto armónico que le llama berrante, del desprecio a la melodía, etc., etc., y he podido demostrar que, bueno, estamos hablando del Madrid, de los 70-80, toda la gente cae a la proleta y a la, y Wagner no ha adaptado porque no se lo entendía. Bueno, había llegado muy poco, Wagner, a Madrid, pero no suficientemente para que la gente aluminase. Solo había un crítico muy famoso, que se llamaba Melgosa, que era pro-magneriano. Entonces murió Melgosa. Y entonces aparece un epigrama, que se lo voy a leer, y no sabemos el autor, pero yo creo que es de Van Bieri que lo cita. El maginerista Melgosa, que era fuerte como un roble, bajo esta losa reposa, murió de armonía doble. ¡Qué muerte tan espantosa! No se puede hacer una gente más feroza, más simpática, los que no saben de eso. O sea, Wagner, crece la orquesta infinitamente, por tanto, con el concepto romónico, de tantas cosas que no se conocían, y entonces dice que murió de eso, de armonía doble. Y además encima, esta armonía doble es la muerte más espantosa que se puede. Esta concepción marmeriana es la que, perdón, Vermir completa este pensamiento en diversas cartas a entender que son fundamentales y que han dado el autor, un astre y un servidor, cuando indica a los músicos de dónde deben partir para construir la cantura de la frasolítica. De la historia patria, su idioma, su teatro antiguo, sus tradiciones y costumbres, los cantos y bailes populares, los himnos y marchas nacionales, y otros muchos y variados elementos que constituyen nuestra manera de ser y nuestra propia nacionalidad musical. Y añade, ¿por qué? Pues en ellos, dice él, están presentes tonalidades extrañas, las ágales, etcétera, etcétera, delicada de ritmos, entonaciones vagas, llenas de poético sentimiento. Valeria está sistematizando, desde luego, el nacionalismo como un gran teórico. Yo sé que el peso de Pedrer es inmenso como fundador del nacionalismo, pero la justicia no es esa. El peso del fundador es Valieri y Pedrer, que era un inteligente y un heredero de Valieri, lo hereda y lo expande y lo lleva al pulmín de ahí sabe a la Beni, de ahí sabe a Faña, etcétera, etcétera. Esta exposición valeriana es la que pone en vigencia en la obra que van a escuchar ustedes valeriana, que es panitón. Porque ya Valieri ha llegado a su edad de oro, a no ser los 60. Por tanto, Antoros es una de las mejores zazuelas de la historia. Los barberianos discutimos si es mejor esta ópera o el barberillo, pero saben ustedes que hay un dicho medieval de internis nec eclesia, que traducido al lugar de los gustos personales no puede opinar ni la iglesia. Por tanto, son defendibles ambas teorías. Son dos obras cumbres. Yo tengo que indicarles que me gustan las patitoras, pero cuando me encuentro con un dolor rarillo me parece que no se puede superar eso. Quizás, para mí, panitón es un poco más operista, así, entre comillas, y me tira más esa rama que el de la Juerga del Barberillo, ¿no? Pero son dos obras cumbres. Bien, panitón sitúa panitón en torno a 1790 y lo que sea, con dos dramas o dramas entregarazadas. La historia de amor entre la princesa de Luzán y el capitán Peñalanda y la conspiración de los patriotas para que el rey Carlos IV, como nos acaban de decir, abandonase sus entretenimientos cinegéticos y retome el poder en manos del valido Godoy, nombrando ministro a Jorillanos, que es uno de los protagonistas, no reales porque canta poco, pero esenciales de la obra. Esto de los cinegéticos que es la caza, me hace recordarles que las olvidan ustedes que la zarzuela nació porque el rey tenía un hijo que era un crácula que se pasaba cazando ciervos por la zona de lo que es hoy el palacio de Pardo y cazaba ciervos y ciervas jóvenes, mozas. Y entonces el rey hace ese palacio para ver si lo controla, lo somete ahí un poco a vigilancia y le hace un teatro y ahí la delante de la barba es tener la primera zarzuela. Y ya saben, recuerden los zarzudos que zarzuela viene de zarzas porque el primer mar estaba lleno de zarzas porque no se sabe porque se llama zarzuela. Hubo un señor que inventó la zarzuela brilla de zarzuela de frutas, de zarzuela, de una, es decir, de metar cosas distintas disparaderamente. Bien, bueno, no estamos en una obra histórica, quieren que sean ustedes, sino en una ficción histórica de esa etapa final del XVIII que ya, como nos han dicho, había sido encontrado por las dos en la corte de Carlos IV, criticado por la vida disoluta que llevaba el desinterés político. El libreto se completa con otros personajes importantísimos, por si no, no entendemos lo que pasa aquí. Uno fundamental, Goya, que tiene más importancia que nuestro gran asturiano, la tirana, la mítica tirana, tres toleros, como no, antitoros, Pepe Isio, Castillares y Pedro Romero, otros verosímiles, Pepita, Tudó, Armante de Godoy, la duquesa, el corregidor Quiñones, o el general Peña Rubia, y finalmente unos totalmente inventados y geniales, el abate Ciruela, los tres ciegos, el santero, el hermano del picado mortal. Les resumo lo que dice el gran historiador al que yo admiro mucho, Carlos Seco Serrano, cuando no recuerda que la anécdota teatral de Mani Toros nada tiene que ver con la realidad histórica, se atiende a un convencionalismo tópico del tétro del momento. No conoce a Rosselló, pero que hubiese dicho que es cierto pero que no estoy de acuerdo porque no se puede entender aquello que está sucediendo allí aunque la historia no funcione como fue porque nos está describiendo la historia, nos está describiendo el momento, estamos entendiendo además muy bien lo que nos han dicho que es el fin de esta obra, el pan y toros, que comamos y bebamos, esa cosa típica. Yo el otro día me encontré con un dato nuevo después de tantos años y es que se comenzó en el año 1859 a editar el primer anuario de estadística española por el gran Madoff. En el año 1867 demuestra que en ese año se dieron en España 3.304 funciones de Zartuela repito 3.304 funciones de Zartuela no creo que hoy en España serán 250 o 300 funciones de Zartuela al año pero sigo el historiador que era de economía que es mi vecino que de mundo de la marca que me dijo que existía eso me dice ¿cuántos cuánto gente que había en los teatros de esta época? Y le dice pues mira ya están los teatros los que hace concientos por tanto desde 500 a cientos hasta 1500 que tenía el teatro de la Zartuela originalmente ahora tiene 1300 y lo mismo dice entonces mira si cortas por la mitad y pones solo una media de 700 y multiplicas 700 por 3.304 el de memoria me dijo fueron a la Zartuela en ese año dos millones y medio de ciudadanos españoles él se había preparado porque y me dice España tenía 16 millones ese porcentaje no de consumo no lo tiene ni siquiera el fútbol hoy ni siquiera el futuro es decir les estoy hablando de un peso tremendo de la Zartuela que creo que no somos conscientes de ello trabajando esto trabajando esto y editando sobre esto como he escrito algo sobre ello me he enterado hace poco que hay más de 1500 autores músicos españoles que han compuesto la Zartuela 1500 ha sido muy fácil en el archivo de la Zare que tiene que pasar mucho tiempo allí pero conseguí hay faltan las mujeres que han hecho la Zartuela porque no están en el archivo hay falta el archivo de Barcelona y el de Valencia o sea les estoy hablando del inmenso peso de la Zartuela que explica realmente que cuando Barbieri hace el pan y todos está pensando conoce preferiblemente el drama de España y apela a ella a castigarlo a criticarlo y evidentemente a defender a una patria que está que anda por caminos ustedes tienen entender que esta estatística que le doy tiene una explicación no había ni fútbol ni emisoras ni televisión pero espérenle que sea un completo ese año se dieron 518 corridas de toros hasta 3000 ese año se dieron 1009 funciones de ópera que también es un disparate también es un disparate y se dieron 4000 y pico funciones de teatro a grado que lógicamente era el más importante porque se había en todas partes y en último término nuestros antepasados eran unos furiosos consumidores de teatro de toda especie la obra la obra pan y toros contiene las mejores cualidades de la música del maestro barbieri barbieri dedicó un largo tiempo tardó 10 meses en hacer esta obra eso era muchísimo en los cánones creacionales de barbieri genera una obra que sigue el modelo de la cazuela grande que había seguido en otros títulos sobre todo en el mítico jugar con el fuego que es como la piedra fundamental de la cazuela por tanto le recuerdo que la doctora Cortizo en su inmensa cazuela en su inmensa tesis doctoral ya nos dejó claro que había tres cosas que definían esta cazuela uso de los coros añade ella que suelen utilizarse al igual que en la ópera seria para la apertura y el cierre de la reforma dos números a solo para presentar vocalmente a los personajes y lo añado y para competir con Italia que es el modelo que desde el teatro real nos está fastidiando todo el teatro real es la peor cosa que ha sucedido en España en el teatro político un drama terrible si no hubiese habido el teatro real nosotros estaríamos compitiendo con Francia y con Italia en ópera y en todo he dicho y convencido de y tres conjuntos especialmente tarjetos y dúos para las escenas de avance de la ficción con estos tres grandes y muchas más cosas funciona jugar con fuego y va a funcionar lógicamente Panitoros Panitoros consta de 15 números musicales casi todos de estructura polis polis seccional para la gente que no sabe lo que es esto cuando ustedes oyen una canción de Julio Iglesias es muy seccional de aquí a aquí puede ser seccional cuando llora en la primera parte donde llora y después sigue en la segunda parte vuelve a la primera parte vuelve a la primera parte es que decir tiene un poco aprecio polis seccional es cuando coge una hernia y pone un pedazo punto otro pedazo distinto punto otro pedazo distinto punto y otro pedazo distinto en ese punto hay muchas cosas puede haber cambio de tiempo cambio de tonalidad cambio de ritmo etcétera etcétera con lo cual lo que nos arma es una estructura muy importante eso es una cosa genial en Panitoros porque además todos los números polis seccionales son geniales la obra se inicia con una distribución instrumental muy importante porque ya se ve que está el ideólogo suena en la breve introducción nada más y nada menos que la marsellesa estamos en el año 64 hacia la revolución del 68 por tanto cuando en el 68 antes de la revolución se prohíbe Panitoros por la reina Isabel II que después el Estado tuvo que parar gracias a Barbieri y a Picón 66.000 pesetas por pérdidas cuando llegó la revolución la marsellesa que es pues está cargada de simbolismo en primer lugar es una cosa casi vetoriana pero junto a ella y ahí está España hay otra cosa lo cómico la música una música de carácter popular por tanto él está trabajando con dos estratos uno dramático serio con fuerte capacidad simbólica y sígnica y uno popular seguimos la música responde así a los dos temas antagónicos a un texto que contiene escenas sombrías yo que he escrito ya mil doscientas páginas no mil dos mil páginas sobre la opera española he escrito en un sitio que nadie se acerca a España a la hora de narrar y musical funerales y escenas de muerte el final de los amantes de Teruel es una cosa estremecedora y aterradora o sea se ha muerto el amante que aún ha asesinado ella se pone loca se tumba se lanza sobre la tumba de él están los monjes cantando en mi seré una banda con una marcha fúnebre una cosa tremenda y la bella loca hablando con Dios y diciendo que va con su amado y con los ángeles y muerto no se puede hacer nada bueno esto se lo digo porque aquí hay muchas escenas sombrías pero con un fuerte carácter ¿no? hace la de pecado mortal etcétera etcétera y por lo contrario cómicas es una mezcla muy hispana es decir combinar y contraponer dos mundos contradictorios pero muy fuertes hay tres estratos musicales claros que ustedes deben de conocer para entender esta obra el que yo llamo europeo o neutro que responde a una clara decisión de usar los elementos los elementos válidos del lenguaje internacional como un simbólico como como un símbolo en primer lugar la marseguista pero ahí está por ejemplo el cuarteto número 8 que es un momento impresionante y las referencias que hay entre todos los elementos a las orillas a las orillas precantísticas etcétera etcétera que es muy variado el religioso en diversos recitados como el de la escena del hermano del pecado mortal en la mítica pregaria bellísima o reina de los ángeles es un momento increíble de la obra en la contralanza en la rabota en la tirana y tercero el hispano popular en la seguidilla aunque soy de la mancha no manchon aire la canción del perurillo la marcha de la marronería sobre las guitarras la con rondalla el coro entre bastidores el uso del fandango para presentar a los tres toros seguido de una sevillana y una marabeña es decir él está perdón traficando moviéndose con todos estos componentes que le dan una riqueza a una obra que nos da vamos de susto en susto es como el don Giovanni de Mozart yo creo que el año pasado les conté la nueva etapa pero lo voy a contar otra vez que la gente no la sabe de en el año 72 está Chací y Pérez Góñez que les he citado en París y se encuentran con un pasa de un día con un y al final del día antes de irse eso llegó un libro que yo tengo que escribieron la primera bibliografía de Bruno lo escriben ellos y le pregunta Peña y Ronte a Bruno usted cual quiere que es la mejor obra que se ha hecho en la historia dice que Bruno miró para abajo y dijo la que ha hecho Dios y dice Peña y Ronte nos miramos y saltó Chapí y le dice cual ha hecho Dios Don Giovanni de Mozart cuando uno Don Giovanni va de susto de su esposo de placer de placer me entienden ustedes casi dice uno no puede haber más hay ni un momento de descanso bueno pues yo en Palmi Toros no sé si están ustedes ni un momento porque van con una variación pasando de lugar en lugar tan genial por cierto la escenografía que ha hecho el programa es increíble increíble porque se lo ha tomado muy en serio ha estudiado muchísimo y ha trabajado con Goya las pinturas negras y es una cosa que funciona increíblemente bien así se ve lo que puede ayudar una escenografía cuando es buena porque ya estamos cansados de ver lo que no ayuda cuando es mala que es normal lo importante es que la genialidad con que sus músicas definen de alguna manera dos personajes con una fuerte característica musical llevando en algunos casos a una aguda caricatura el pueblo ingenio canta en seriguillas canciones populares la camarilla como no canta o sea actúan los mueve la contralanza la gabota y otras músicas de perfil aristocrático o sea ese por ejemplo el cambio entre la manera de cantar los troeros y la manuelería en el número 2 y la música que acompaña en la entrada 2b a Pepita la duquesa y el abate o la ceremonial de que Dios le guarde la usina estos estratos estos tres verterran por lo tanto también de manera diferenciada la obra podemos generalizar diciendo el acto primero el acto primero predomina lo español lo hispano mientras en el 2 y el 3 y a medida que se impone el dramatismo predomina lo europeo el doctor Forrino en el programa de mano que escribió para el teatro de la factura que la recomiendo se busca aquí la caja esta que aparece dice que yo digo que esta obra es uno de los mejores paradigmas de la nacionalización del teatro lírico compuesto por un compositor maduro con 70 obras ya en su catálogo preparado para dar una respuesta personal a su concepción de lo que era un teatro lírico propio acepto la cita y eso pensaba Pena y Goñi que escribió que el acto primero de Paguitoros es el cuadro de música popular más admirable que el arte lírico dramático español ha producido en todos los tiempos no necesito decirle que esta obra tenía una historia infinita en España en América en Francia se ha hecho en Italia se ha hecho trascendió por toda la humanidad trascendió el sentido de Paguitoros del que nos hablaba María e incluso tuvo el honor de ser prohibida de ser prohibida de Sisto por Isabel II que la vio poco antes de la entrada de la ANCO porque estaba a punto de llegar lo veía lo veían sus consejeros prohibirla y que le dio todavía más vuelta a Barbieri cuando terminó la salida por la iglesia gracias 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 gracias